Venir y conocer los resultados, acabo de hablar con la contraparte de la universidad y realmente para nosotros es un orgullo, porque uno sabe que de algún modo lo que hizo tuvo un destino como el que buscaba, así que la verdad que lo evalúo muy favorablemente. Más allá del orgullo, evalúo porque conozco el trabajo que hicieron y acabo de hablar con los chicos de la cooperativa y realmente les sirvió. Así que en ese sentido creo que tanto la facultad y el grupo de trabajo han hecho una excelente intervención con este grupo porque ellos sienten que han mejorado como nosotros el orgullo y la satisfacción de saber que estamos haciendo algo que le sirve a la sociedad. Y recuérdenos cómo se trabaja este programa de cooperativismo y economía social. Bueno, este programa tiene distintas líneas de trabajo, pero en lo que respecta la convocatoria, que es lo más visible, que en realidad financiamos a las universidades proyectos de investigación aplicada, un término muy general que no queremos profundizar desde el punto de vista técnico y académico, sencillamente decir que la universidad trabaje junto con los grupos, focalizadamente con esos grupos que tienen de la economía social, cooperativas, mutuales u otras que están en formación, sobre problemas concretos. Y hablamos de aplicada es porque le tiene que ser útil a problemas que se identifiquen juntos. No puede la universidad ir, mirar desde arriba y decir que esta entidad necesita esto. No, cada entidad necesita algo, cada entidad tiene sus particularidades y apoyar su desarrollo significa sentarse con ellos, construir juntos el conocimiento, que parece una cosa hecha. Pero muchas universidades o muchos grupos que se acercan desconocen la particularidad de este tipo de entidades. Entonces ese aprendizaje es de doble vía. Y cuando hablamos de investigación aplicada, precisamente hablamos de eso, siéntense con la gente, trabajen sobre sus problemas, integren a la gente en el desarrollo del proyecto y eso creemos que va a contribuir a nuestra finalidad que es fortalecer la relación entre la universidad y las entidades de la economía social.